En realidad el proyecto nace en el marco de un servicio de la institución que son los talleres de apoyo para padres, apoyo y orientación para padres que son de frecuencia mensual y están coordinados por el área de psicología. Entonces, como parte del taller, nos propusimos reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con el ciclo vital familiar y las distintas etapas del ciclo vital y bueno, encontrarlo con la información de lo que tiene que ver con las familias del CED, cómo lo vivenciaron cada una de estas etapas, cómo influyó la presencia de un miembro con alguna discapacidad, así que bueno, surgió así, como una instancia, como un eje de reflexión y después planteamos la posibilidad de poder plasmarlo en un documento o por escrito y bueno, ahí fue cuando convocamos a Meli, que es del área de comunicación, quien, bueno, nos dio una mano en poder darle un poco de forma y que hacer que esto sea de cierto modo interesante para el lector, ¿no? Y bueno, después surgió, lo presentamos como proyecto, digamos, a la Muni, porque sabíamos que había un fondo de edición y demás, así que bueno, contentas porque se logró formalizar el proyecto y fue tomando forma. Muy bien. También, perdón, ¿no? Sí. También como una necesidad para las familias el tema de que esté por escrito, esté contemplado todo lo que ellos vivencian al tener un miembro con discapacidad en su familia. Por eso también creíamos oportuno el tema de escribir este libro, para que no solo quede como, no recuerdo, sino como lo que ellos viven todo el tiempo, las familias, como decíamos una vez, que no quede solo en las reuniones, oralmente y todo eso, sino plasmarlo y que quede por escrito y esto también darlo a conocer y que sirva de ejemplo y de ayuda para otras familias. Claro. ¿Cuál es el título del libro? De padres a padres, historias de aceptación y superación. Bien. Imagino que esto también tiene que ver con una premisa que tiene el CETE, que es cada una de las actividades, si bien se trabajan intensamente puertas adentro, siempre se abren a la comunidad, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es un poco la idea y la verdad es que por ahí también esto de que surja de nuestros padres hacia otros padres o hacia otras personas de la comunidad, fundamentalmente fue propuesto también por ellos como esta idea de poder generarlo como un recurso para otros padres que estén atravesando situaciones similares, digamos así. En principio era a nivel grupal, tenemos personas de distintas edades, con distintas discapacidades, en distintas situaciones, entonces fue como surgiendo como una especie de ayuda mutua, digamos así, o sea, quienes ya habían pasado por la etapa adolescente, contaban con los otros miembros del grupo como habían atravesado esta etapa, que había sido importante, que había sido útil, entonces como que se fue generando este encuentro y este apoyo mutuo adentro del grupo, después la idea era, y eso siempre fue uno de los objetivos que a ellos más les interesó y más les resultó atractivo que pueda salir para otros padres que estén pasando situaciones similares, para, bueno, también dar a conocer a la comunidad, digamos, cómo es que funcionábamos y demás. Bien. Melina, ¿cuándo va a ser la presentación y qué va a constar, como para que la gente también pueda sumarse a la iniciativa y pueda ir al centro de exposición y participar de la misma? Sí, los invitamos a todos, por supuesto, este sábado 15 a las 19 horas en el centro de exposición y ventas, en el auditorio, ahí vamos a estar haciendo una especie de conferencia, porque vamos a hacer nosotras la presentación de parte de lo que fue el proyecto, y después los padres van a dar toda su opinión, todo lo que les pasó, e invitamos a la gente a que también les pueda hacer preguntas. Bien. El libro después se va a estar allí en la feria, como para las personas que lo quieran tener, que lo puedan, no solamente consultar en ese momento, sino llevárselo a casa, obviamente. Sí, el libro es de, digamos, de distribución gratuita, así que, bueno, va a estar disponible para todos quienes les interese, que nos quieran acompañar en este proyecto. Bien. Ahí mismo ese día vamos a estar repartiendo algunos ejemplares, y después veremos cómo seguimos con la distribución, pero por lo pronto ese sábado, después de la presentación, vamos a estar repartiendo. El domingo seguramente nos acercaremos con algunas mamás y papás a seguir distribuyendo algunos, y después veremos cómo seguimos con esta distribución que creemos que va a ser masiva, y que va a estar buenísimo. Sí, y por ahí lo interesante de la presentación es que, bueno, por ahí nosotros ahora estamos dando nuestra perspectiva profesional, y la idea es que la presentación va a estar compuesta por las dos patas, digamos, del proyecto, y los padres también van a estar contando y expresando todo lo que significa para ellos esta propuesta, y bueno, desde el punto de vista más de las familias, ¿no? Y creemos que es lo más importante de este proyecto, ¿no? ¡Gracias!